Club Social Deportivo Vendaval realizó cambio en su cuerpo técnico, ya que los resultados no fueron favorecedores en la primera vuelta de esta clausura, por lo que se espera que en los próximos seis partidos correspondientes a la segunda vuelta, las cosas mejoren para el equipo. El cuerpo técnico queda estructurado de la siguiente manera, a la cabeza está Carlos Orellana, como auxiliar Carlos Funes, y Bayron Álvarez es el nuevo preparador físico. Viendo la situación incómoda del equipo, se acercaron a nosotros, nos explicaron cómo está la situación, que nosotros perfectamente, en mi caso, pues vine a ver algunos partidos que hizo el equipo, y están claros que la situación de ellos es muy complicada, estar en último lugar no es fácil, aparte con siete puntos de diferencia que hay con Atlético Marte, entonces ellos tomaron la decisión de llamarnos a nosotros para negociar, porque en un pasado, pues, donde el profe Bayron, como mi persona, retomamos el equipo en dos situaciones similares, en último lugar, y gracias a ellos el esfuerzo que se puso en ese tiempo, logramos salvar la categoría, y ahora quizás por la experiencia de haber pasado situaciones similares, tomaron ellos la decisión de que fuéramos nosotros los encargados de retomar el equipo en esta situación. Es una situación bien complicada, porque el equipo ahorita está, la mayoría de los jugadores está en una situación, en la parte física, bien difícil, me atrevo a decir que están, la mayoría del 50%. Los jugadores están comprometidos y confían en realizar un mejor trabajo en lo que resta del torneo, para poder salvar la categoría. Con los profesores hay confianza, y esperando en Dios que podamos sacar esto adelante, porque nosotros somos los que jugamos, no juegan ni los directivos, ni el cuerpo técnico, ni nosotros, mucho menos la afición, también por ahí pedirle disculpas a la afición por los resultados, pero bueno, esperando en Dios que en estos seis partidos nos repongamos y podamos sacar el equipo de la situación en la que estamos. Cabe destacar que los profesores Orellana y Álvarez fueron jugadores de Vendaval, por lo que le tienen amor al equipo, por tal razón harán todo lo que esté en sus manos para que la escuadra permanezca en segunda división. Con imágenes de Alexander Cruz, Informo Paranorte de Deportes, Alicia Fermat. ¡Gracias!